¿De quién se gastará la biografía? ¿Y qué le pasará a este paciente? Enseguida lo sabremos. Comienza Animales en Familia. Animales en Familia Muy buenas, bienvenidos a un nuevo Animales en Familia de esta nueva temporada que acabamos de estrenar. Bien, hoy vamos a pasar un día en el Centro Veterinario Bormujos porque veterinarios hemos visto muchos, pero hoy aquí la aprendiz Tutti Márquez se va a meter de lleno para lidiar con todo tipo de pacientes y de todos los tamaños. Esta será una de las novedades de esta nueva temporada al igual que nuestro espacio en Twitter, ir a visitarlo, ¿vale? Y por supuesto, también podéis seguir encontrándonos en Facebook como siempre. Bueno, ¿vamos para adentro? ¿Sí? Veniros. ¡Ea! Pues ya estamos aquí. Hola, Esperanza, ¿qué tal? Hola, Tutti, ¿qué tal? ¿Estás preparada para trabajar duro? Sí, sí, yo lo que haga falta, claro que sí. Pero antes, Esperanza, si te parece, vamos a conocer a Pedro, que también tiene que trabajar duro porque es veterinario del Hospital Costa de la Luz en Chiclana, Cádiz. Pero claro, él no solo ejerce en la clínica, en las zonas rurales tiene que desplazarse con su uvi móvil para tratar animales de gran tamaño. ¿Os venís de ruta con él? Son las 9 de la mañana y el equipo veterinario del Hospital Costa de la Luz, en Conil, lleva ya un par de horas funcionando. Tras el reparto de los avisos que se han ido recibiendo, unos se quedan a atender los casos del hospital y nosotros nos subimos a la uvi móvil de Pedro Amaya. Pasaremos con él una intensa mañana y le acompañaremos en sus visitas a domicilio de hoy. Al primer sitio donde nos vamos a dirigir hoy es a la revisión de un caballo. Este caballo que presenta la úlcera corneal tenía un gran problema y era que los propietarios no podían administrarle el tratamiento directamente en el ojo, que es como se tratan las úlceras corneales, porque al caballo le dolía mucho el ojo y era imposible de poder poner el tratamiento en el globo ocular. Hola, buenos días, Penny. Hola, hola, hola. Como veis, en este caballo tenía una úlcera en el ojo derecho que ahora os la enseñaré. Y para su dueña era imposible de poner el tratamiento diariamente. ¿Verdad, Penny? Cuando me llamaste que tenía la úlcera y te dije que tenía una úlcera muy profunda y muy complicada y bastante avanzada, teníamos que darle un tratamiento bastante continuado, cada hora, cada dos horas, y era imposible de manejarlo y de poder abrir los párpados para poner el tratamiento tópico directamente en el ojo. Tenía mucho dolor, él no quiere y nosotros toca, y uff, molesta mucho, molesta mucho. Y se ponía de pie, también hubo una chica que la pisó, ¿no? Sí, sí, sí. Que la pisó y a él, y así te dio, porque ponía en pie e iba hacia vosotros. Sí. Vale, y entonces estuvimos en el hospital durante una semana, pusimos este sistema, ¿vale?, que es una cánula, ¿vale?, que empieza aquí, ¿vale?, antes era más larga, lo que pasa es que ya lleva varios meses con ella puesta y poco a poco tenemos que ir acortando porque se va deteriorando. Ya es que ya estamos hablando de que lleva, pues, casi cinco meses. Sí. ¿Vale? Entonces, esa cánula hace un recorrido, ¿vale?, y penetra en el párpado superior, ¿vale?, como veis, la reacción que tiene él, porque no le gusta que le toquen, ya un poco mejor porque desde que tiene la cánula administramos el tratamiento a través de ella y no tenemos que molestarle mucho en el ojo, ¿vale? Pero antes era imposible hacer esto, antes era imposible, ¿verdad? Entonces penetra a través del párpado, ¿vale?, y ahí es donde desemboca todos los productos, colirios principalmente y algunas pomadas que hemos estado poniendo, ¿vale? Ahí presenta la cicatriz donde tenía la úlcera, ¿vale?, a ver si nos deja porque ya contábamos antes que es un poco complicado, aunque ahora, mira, ahí está la cicatriz de la úlcera, justamente en la zona dorsal de la córnea, veis como una manchita blanca, pues justamente ahí estaba la úlcera, ¿vale? Y ahora vamos a echar esta tinción de fluoresceína para ver si ese epitelio de la córnea sigue dañado o, sin embargo, está ya cicatrizado, ¿vale? Echamos algunas gotitas. Vale, como veis, se pone de color verde, fluorescente, ¿ves? Esperamos un minutito, lo lavamos ahora con un poco de suero, secamos y volvemos a ver. Si el epitelio de la córnea estuviera todavía un poco dañado, esa fluoresceína se va a adherir a esa zona dañada y nos va a dar un puntito verde, en mayor o menor intensidad, depende de la profundidad que tenga, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver, porque es lo que nos va a decir si la úlcera va cicatrizando o no, ¿vale? Está saliendo un color verde por la nariz y es porque esa fluoresceína que hemos echado vía ocular, hay un conducto, ¿vale?, que desde el ángulo medial del ojo comunica con la nariz, se llama el conducto nasolacrimal, ¿vale? Y al echar la fluoresceína, sale a través de ese conducto por la salida, a ver si la vemos, ahí está el agujerito, ¿lo veis? ¿Veis el agujerito ahí en el fondo? Pues esa es la salida del conducto nasolacrimal que comunica la nariz con el ángulo medial del ojo. Por eso cuando lloramos nosotros, nos sale moco por la nariz, porque hay un conducto que comunica el ojo con la nariz. Y este test, aparte de decirme un poco el estado de la úlcera, nos dice que el conducto nasolacrimal está desostruido y está funcionando bien. Hola, hola, hola. Ahora para ver la úlcera, sí tenemos que manipular el ojo, ¿vale? Con lo cual, a eso es lo que a él no le gusta, pero bueno, por lo menos se deja tocar, como veis, ¿vale? Y ahora tenemos que valorar... Como veis, sigue... Hola, hola, hola. Ahí está la ulcerita, ¿vale? Que es como una manchita blanca. Ahí está, perfecto. Y no tiene nada de fluoresceína. Quiere decir que el epitelio de la córnea está intacto y la úlcera está cicatrizada. Como has visto, Penny, la tensión de fluoresceína ha dado negativo, la úlcera va cicatrizando muy bien, entonces el tratamiento vamos a pasarlo ya solamente tres veces al día, ¿vale? Y si todo va bien, ¿vale? En un mes, cuando hagamos otra tensión y vuelva a dar negativo, esperemos, pues quitaremos el tratamiento, le quitaremos la cánula a Morito y ya él podrá soltar con sus demás compañeros en el campo para que vibra felizmente y podáis montar y Morgan pueda disfrutar con él. Sí, ok. ¿Vale? Sí. Venga, pues vamos a dejarlo en su box ya, tranquilo. ¿Vale? 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 Pedro se marcha del domicilio de Gordon y Penny, satisfecho al comprobar que la úlcera de Morito está casi curada. Un par de tinciones fluorescentes más como esta y podrá darle el alta definitiva, con lo que sus dueños empezarán a descansar al no tener que administrarle la medicación en el ojo que tanto le molestaba. Pedro abandona la cañada de los Álamos en Caños de Meca. Su próximo destino es una yeguada, donde le esperan con impaciencia para ver si esta yegua está preñada. Enseguida lo sabemos. Bueno, pues aquí estamos con Alicia y con este paciente de difícil radiografía que veíamos al principio. Pues era de ella, de esta serpiente que está aquí. ¿Qué tal, Alicia? ¿Qué pasa? Bueno, ella es una de las veterinarias de aquí, del Centro Veterinario de Bormujos. Y aquí tenemos a esa paciente de la que os hablábamos, que es una pitón, por lo que veo. Es una pitón regio, sí, muy pequeñita, la pobre, que ha tenido un problema en la columna y por eso nos la trajeron. Si quieres te enseño las radiografías que le hicimos, de cómo llegó, porque llegó bastante mal. A ver, mira. Al principio, bueno, esto fue el primer día, tal y como nos la trajeron. Esta radiografía está mal hecha porque no deben de salir las manos, ¿vale? El problema es que ella estaba, tal y como la veis aquí, estaba... Muy curvada. Totalmente curvada. Era imposible ponerla recta. Tenía mucho dolor, no se dejaba. Entonces, claro, sin saber nada de su historia clínica, pues le hicimos la radiografía así, tal cual, para ver cuál era el problema. ¿Qué problema había? Claro, parece aquí un caballito de mar. Sí, sí, parece un caballito de mar, sobre todo esta zona de aquí y esta que es la que tiene peor. Pensábamos que podía ser una fractura. No llega a ser una fractura, sí una deformidad causada por una infección que ha cogido en el hueso. Y todo derivado por una herida que traía en esta zona. Y por eso ya habéis reducido, claro, que no se trata de... Claro, que al coincidir sobre todo esta zona con la zona de la herida, pues entonces lo más lógico es pensar que la infección que traía en esa zona le ha pasado al hueso. Y entonces le ha dejado la columna así. Deformada. No tiene la columna rota porque ahora mismo, gracias a Dios, puede orinar y defecar con normalidad. Pero al principio era nuestra sospecha que estuviera rota y que no pudiera hacer sus necesidades. Ajá. Llegó hace un mes y ya te digo, lleva aquí con nosotros un mes y después de tratamientos y tal, pues está la grafica de hoy mismo que lo hemos hecho y que ya, vamos, ella sola y ya se estira perfectamente. Digamos que esta parte es esta de aquí, ¿no? Sí, claro. Esto está, para igualarlo, sería así, ¿vale? Esta zona de aquí es la de la pitadura, digamos. Esta de aquí y se ve claramente la diferencia. Ha quedado con una pequeña heridita. Bueno, pero todavía Alicia tiene que seguir recuperándose, ¿no? Sí, sí, todavía hace un tratamiento. El metabolismo de las serpientes es lento, igual que el de todos los reptiles. Entonces, los tratamientos siempre son mucho más largos que puede ser en un perro o en un gato. Entonces, evidentemente, todavía necesita tratamiento. Mira, aquí se ve la lesión con la que llegó, ¿vale? Todavía se le ve un poco de costra aquí. Llegó con toda esta zona, bueno, pues muy infectada, abierta y le molestaba bastante. Esta zona también ya lo tiene todo muy, muy seco. Esto hace también que tenga muda retenida. Si te fijas, ahí esa zona, es de piel antigua que ya ha mudado echando con nosotros. Pero claro, en esta zona siempre le va a costar trabajo hacer muda porque esta piel no es normal. Se le va a quedar así una pequeña cicatriz. Bueno, ¿y estas cositas que hay aquí, qué son? Pues mira, eso es un termómetro. Esto es que es importante que todo el mundo que tenga, sobre todo un reptil y más en concreto una serpiente, mantenga unas condiciones en las que ella esté a gusto. Un reptil necesita, sobre todo una pitón, una temperatura de unos 25-30 grados y eso hay que proporcionárselo pues con una, ya sea con luces que le transmitan luz, con mantas calefactoras, con distintos tipos de sistemas que hay que se venden en tiendas de animales para aportar temperatura. Y después también hay que controlar el tema de la humedad que también es muy importante para que puedan hacer buenas mudas y esto pues lo mismo, siempre tienen que tener un cacharrito con agua y si no pues pulverizarle con cualquier spray, con agua en la zona para que estén también con su grado de humedad adecuado. Efectivamente. Bueno, pues nada, ya lo sabéis que hay que tener unas condiciones especiales y específicas y hay que cumplirlas para que estos animales estén bien, no de cualquier forma. Bueno Alicia, antes de terminar, una cosita. Yo sé que hoy vamos a estar juntas todo el día contigo y con tus compañeras que vamos a seguir viendo pacientes, pero una preguntita antes de seguir con el siguiente, es muy importante viajar seguros con nuestros animales, ¿no? Sí, sí, por supuesto. En el coche hay que tener siempre mucho cuidado y hay que viajar seguro. De todas formas, te lo explica ahora mi compañera Manuela mejor. Venga, venga, pues vamos a estar todos muy atentos. Venga, cariño, no pasa nada. Venga, recula. A la hora de viajar con nuestra mascota, existen una serie de normas de obligado cumplimiento que todos los propietarios de animales hemos de tener en cuenta. Cumpliendo estas premisas, no solo evitaremos ser sancionados por la Dirección General de Tráfico, sino que además tendremos la certeza de que nuestras mascotas viajan de manera segura y de que no suponen ningún peligro ni para nosotros ni para el resto de conductores. Viaja con tu amigo, pero viaja seguro. Para que el viaje con nuestras mascotas sea cómodo y seguro, tanto para ellas como para nosotros, la Dirección General de Tráfico nos tiene unas pautas puestas de transporte para que las mascotas no sean un estorbo o un inconveniente a la hora de la conducción. porque, como sabemos, una de las principales causas que provocan accidentes son los descuidos. Nuestra mascota, por su carácter de estrés y de cansancio en el coche, puede ser un descuido para nosotros. Las diferentes formas de transportarlos, de forma segura y cómoda, pueden ser cinco. Dentro de estas cinco tenemos dos de las cuales son las que más nos aconseja la Dirección General de Tráfico. Estas van a ser el transportín, que es un método seguro y cómodo, lo tenemos de diferentes tamaños y de diferentes formas y las vallas metálicas que nos las ponen las casas de la marca de nuestro coche. Estas van ancladas tanto al techo como al suelo y son cómodas y seguras, sobre todo hasta para perros de gran tamaño. La diferencia de las barras que nos pone la casa oficial del coche y la diferencia de las barras que podemos encontrar en cualquier tienda de marca universal, sobre todo es por la fijación, la fijación y la dureza del material. La que te pone una casa suelen ser de hierro o de metal forjado y están ancladas directamente al techo de una forma que es muy difícil que el animal, por muy agresivo o por muy fuerte que sea, las pueda romper. Estas barras son bastante más económicas y el material con el que están hechos más endeble, generalmente suele ser aluminio y la forma de anclarse es a través de ventosas. Por tanto, si nuestro perro es un perro muy nervioso o un perro que el coche lo vuelve entre comillas agresivo, estas barras pueden ser totalmente rotas o estropeadas por él. Por tanto, la diferencia es económica y sobre todo seguridad. Después tenemos otras tres que es verdad que no son tan acentuadas para la dirección general de tráfico pero que también se pueden utilizar. Con respecto al cinturón de seguridad es uno de los métodos que a lo mejor según la dirección general de tráfico es de los menos aptos. ¿Por qué? Porque el cinturón hace que nuestra mascota tenga cierta flexibilidad dentro de nuestro coche porque esto tiene un tamaño. Entonces, si la mascota es muy nerviosa o no está acostumbrada a viajar amarrada puede ser un nerviosismo extra para él que nos puede hacer que el viaje sea más dificultoso aún. Por tanto, siempre es aconsejable utilizar este método para perros pequeños y perros que estén acostumbrados a viajar o que ya se han subido varias veces. Cuando utilizamos el arné de seguridad junto con el cinturón no vale cualquier tipo de arné que tengamos en casa de paseo. Tiene que ser un arné cuyo petral esté apto a la parte torácica del perro. Es decir, que tenga una anchura y un reforzamiento apto para poder resistir los diferentes traumatismos que podemos encontrar con un acelerón, un frenazo, cualquier cosa. Este cinturón a su vez puede ser utilizado cuando tenemos un perro grande y lo llevamos en la parte trasera de nuestro coche junto con nuestras barras o nuestro nylon o nuestras barras homologadas por el coche. Así llevaremos doble seguridad. Sujeto y separado de nosotros más de 25 centímetros que es lo que la Dirección General de Tráfico recomienda. Después tenemos las vallas de aluminio que son regulables de forma universal para cualquier tipo de coche. también se anclan al techo y al suelo y son algo más económicas. Y también en las tiendas podemos encontrar las diferentes vallitas de nylon que son algo más flexibles y mucho menos rígidas para nuestra mascota que también se ancla en la parte de arriba y abajo de nuestro coche. Aparte de utilizar el transportín que ya es de por sí seguro también tenemos que asegurar el transportín a nuestro coche porque por los diferentes movimientos frenazos inoportunos que podemos hacer eso también puede causar un accidente. El transportín como veis va preparado con diferentes ganchitos con diferentes cintas que van enganchados a los sistemas de seguridad que lleva nuestro coche o bien en la parte trasera o bien en la parte de las personas que van en la parte media del coche. Aparte de la seguridad que como hemos dicho debemos ofrecer a nuestra mascota de anclaje en nuestro coche tenemos que tener otras consideraciones a la hora de viajar y eso es que al igual que nosotros necesitamos descansar y despejarnos del coche nuestras mascotas también. ¿Qué pasa? Eso lo tenemos que hacer con unos tiempos recomendables que prácticamente son como los nuestros una hora y media dos horas además hoy en día las áreas de servicio están perfectamente preparadas para aportarnos todas las necesidades que ellas requieren. Lo ideal es bajar si es un perro darle un paseo siempre sujeto bajo nuestra vigilancia para que no podamos tener accidentes inoportunos darle agua fresquita que estiren un poquito las patitas y que se den una vuelta para distraerse. Para que nuestro viaje sea seguro y cómodo y tenga un final feliz tú eres el responsable de la seguridad de tu mascota. Bueno, venid porque ahora nos encontramos en la peluquería de la clínica y estamos con una clienta nueva que ha venido a ponerse guapa ella es Carmen que se dedica a poner a los perros guapos huevos. Bueno, ¿cómo se llama Coperrita tan bonita? Ella se llama Duna. Duna, qué guapa es un coque ¿no? Roquecita preciosa muy tímida muy azul muy bonita pero muy buena. Mira, pero está muy quietecita muy bien. Muy linda. Bueno, cuéntanos un poquito Carmen ¿cómo haces el tema del baño? Pues mira, empiezo siempre por la zona de atrás para que el animal vaya cogiendo la idea de que se va al bañito y voy acercándolo hacia adelante. La mojo bien, muy bien mojadita. De adelante a atrás. De atrás a adelante. Eso, perdón. La cabeza a lo último. La cabeza siempre la dejo a lo último porque tienden a cabecear. Claro, eso lo hemos hablado alguna vez cuando se le moja la cabeza hace... Exacto. Entonces, claro, mejor déjalo para el último porque si no nos va a comer de agua. Muy bien. Mira, pues ya la tenemos mojadita, mojadita. Primero la mojas, ¿no? Le echas agua por todas partes y ahora que le echas, a ver. Le echas un chancurcito hidratante de artero. Muy bien, que limpita se va a quedar. Y masajeamos. Lo buena que es, ¿eh? Es buenísima, esta criatura es lindísima, vamos. Qué bien se porta. Lo que pasa es que tiene mucho miedo, pero es muy buena, chica. Pero mira, tampoco está... Muy buena. Tampoco la veo yo muy nerviosa. No, el bañito, le doy un buen masajito. Que le entre bien el jaboncito entre los pelos, ¿no? Siempre masajeando de abajo hacia arriba. Hombre, además, eso tiene que ser... Relajante. Relajante para ellos, ¿no? Porque cuando nosotros vamos a un spa o a la peluquería que tienen ahí un rato, ahí, a mí me encanta, me quedo medio dormida. A ella me encanta. La verdad es que... Pues, después de bañarla, ¿qué vas a hacer con ella, Carmen? Pues la tenemos que secar muy bien, muy bien y luego le vamos a repasar a máquina a tres milímetros. La vas a cortar un poquito entonces. Eso, le vamos a pasar la maquinita, vamos a arreglar los pies y las manos y listas. La vas a cortar un poquito fresquita, fresquita. Guapa, guapa. Perfecto. Bueno, pues mira, yo voy a seguir ayudando a la veterinaria que ya me he puesto yo mi bata y todo para seguir aprendiendo y ahora vuelvo a ver cómo ha quedado Duna, ¿vale? Bueno, y nosotros volvemos con Pedro el veterinario porque tiene la agenda apretadísima después de comprobar que el poto morito tiene la úlcera de su ojo totalmente curada, ahora tiene que ver a una yegua que puede ser que esté preñada. ¿Lo estará? ¿No lo estará? Salgamos de dudas. Los paisajes de la costa gaditana por los que conduce son impresionantes, aunque debe conformarse con verlos mientras se desplaza de urgencia en urgencia. No hay tiempo para el relax. Me acaba de llamar de la yegua de Sarmiento pues vamos a hacer unas ecografías, unas yeguas, ¿vale? Que quieren saber si se han quedado preñadas, embarazadas y así que vamos a ver cómo están. Le requieren en la yegua de Sarmiento. El capataz está deseando que una de sus yeguas se quede preñada. Para eso espera a Pedro con impaciencia. En un momento salen de dudas. Hombre, buenos días. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, Diego? Bien. Pues vamos a ver esta yegua, ¿no? Muy bien. A ver si tenemos suerte a ver cuál ha estado preñada. Vamos a ver. Sí, suerte. Muy bien. Hombre, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien. Estamos... Vamos a hacer una mano aquí, ¿no? Venga, pues vamos al listo. Voy a ir yo preparando aquí el ecógrafo, ¿eh? Voy a ir conectando la luz, mientras que tú te vas trayendo la primera. Voy a sacar el ecógrafo. Es que me ha llamado el propietario, Jacinto, que hace unos 16, 17 días las ha cubierto, le ha echado caballos y ahora pues quiere saber si están preñadas, ¿vale? Si están embarazadas. Entonces lo que vamos a hacer es un diagnóstico de gestación vía ecográfica, ¿vale? Para ver si están preñadas. Y ahora, una a una, van a ir trayéndolas, ¿vale? Y vamos a ir metiéndolas en esta manga provisional que hemos hecho con las alpacas de paja. Más campero imposible. Perfecto. Ahí viene la primera. ¿Cómo se llama esta degua, ¿vale? Fantástica. Vamos. Ahí está. Haz tú. Ahí está. Si se va por delante, no pasa nada. Si se va para delante, ahí está. Si se quiere con ella allí, ahí está. Hazle para allá. Ahora estoy introduciendo la mano por el recto, ¿vale? Y vamos a vaciarlo de caca porque la ecografía es tranrectal, es a través del recto, ¿vale? Debajo del recto tenemos el útero. ¿No lo ha dicho a esta gente que yo venía, que no, Diego? No. ¿Para que hubieran cagado y eso? Claro. Bueno, ahí. Y ahora cogemos la sonda del ecógrafo, la introducimos vía rectal. Vemos los ovarios, ¿vale? La yegua está vacía, ¿vale? No está preñada, ¿vale? No tiene vesícula embrionaria, pero tampoco está en celo, ¿vale? Acaba de ovular hace un par de días, ¿vale? Lo tendríamos que esperar ahora, Pedro. Efectivamente, tenemos que esperar unos 14 días, Diego. Y en 14 días, más o menos, empezará otra vez el celo y entonces tendremos que cubrirla otra vez. Parece que no ha habido suerte. Fantástica no está preñada. Pero hay más yeguas en posible estado de gestación. Ahora es el turno de etiqueta. ¿Habrá más suerte con ella? Lo vemos enseguida. Seguimos en el Centro Veterinario Bormujo porque aquí el trabajo no para. Ahora estamos en la consulta número 2 que ha llegado un nuevo paciente. Vamos a verlo. Hola, Eva. Perdona. Hola, ¿qué pasa? Hola, ¿qué tal? Mira, Vero, Cristian y este Pepo. ¿Qué tal? ¿Te comento un poquito? Sí, claro. Una cobaya, ¿no? Sí, es un cobayito. Ah, más un machote. Es un machote. El problema de que le han visto a Pepo es que últimamente han visto cómo ha perdido el pelo en las patitas de delante. ¿Me has notado? Como ha ido perdiendo poco a poco, empezó con una lesión como esta y ya tiene las dos patitas completamente lesionadas. Y ahora que hemos estado haciéndole la exploración, hemos estado viendo la cantidad de caspa que estamos encontrando en lo que es la parte posterior del animal. Además, le molesta. Está continuamente rascándose. Está muy incómodo. Incluso han notado que está más agresivo de la cuenta. Que intenta morderles incluso y yo creo que es porque el animal tiene muchísimos picores y esa cantidad de picores que tiene el animal está haciendo que se vuelva un poquito agresivo. ¿Vale? Tengo una sospecha. La sospecha que tengo es de ácaros de piojo, que es lo más corriente. Lo más común es la piel de los ácaros. Mira, fíjate cómo se rasca. Está continuamente rascando. No para, ¿no? No para. Pero, por ejemplo, ¿los piojitos son del mismo tipo que se le van a las personas? ¿O son unos especiales? Bueno, son unos de ellos especiales, pero sí, sí, pertenecen a la misma familia que los que aparecen en persona. De hecho, yo siempre incluso recomiendo que si tenemos algún animal mamífero que tenga algún tipo de problema de piel, ácaros o piojos, que no nos lo acerquemos mucho al cuerpo el tiempo que esté en tratamiento, porque no es normal que nos piquen, pero sí pueden producirnos algún tipo de lesiones. Entonces, no es conveniente que estén cerca a nuestro. Sí, sí. Además, pero es un poquito alérgica a los animales, con lo cual he dicho que si encontramos ácaros o encontramos piojos, que tengamos cuidado y mientras que esté en tratamiento que no se lo acerquen mucho. ¿Vale? Entonces, pues si me ayudas un segundito le voy a tomar una muestra. Si me puedes acercar un portal y un poquito de cinta aislante, le vamos a hacer una prueba muy sencilla. Al animal no le molesta y en un segundito podemos descubrir si tenemos ácaros. Lo que hacemos es que esto es un peine que se llama peine quitapulga porque tiene la cua muy estrechita y fijaros la cantidad de caspa. ¿Estáis viendo la cantidad de caspa que salta? Sí, se le ve un montón de mijitas blancas. Pues esa mijita blanca es parte de la piel que se va levantando y eso no es normal. ¿Vale? ¿Me lo sujetas por delante, por favor? No me equivoco. Ahí. Pepo. Uy, que no te muerda, Cristian. Ya está, ya está. Pepo, pepo, pepo. Además, tantas manos supongo que se pondrá nerviosas. Sí, lo que pasa que eso que dice que últimamente no es muy amigable. Entonces, vamos a tomar... Un marisco. Sí, ¿no? Está muy arisco, ¿no? Últimamente, pero... Está, está, está. Te parece que dice un poquito que... Una muestra es muy sencillito. No hace falta hacerle daño al animal. Simplemente lo que intentamos es que se peguen en la cinta aislante tanto huevos del ácaro como el mismo ácaro o el piojo y pelos. Y echamos un... Perdón. Perdón. Una mirada al microscopio y si vemos corriendo vamos a identificarlo. Muchas veces lo que vemos es el huevo en el pelo o podemos ver al parásito moviéndose en la muestra que hemos tomado. Se confirma que tenemos ácaros, ¿vale? Así que, bueno, tenemos que tratarlo. ¿Y ahora qué hay que hacer? Pues es muy sencillito, ¿vale? En principio el tratamiento para este tipo de parásitos es una pipeta. Es una pipeta que le vamos a poner. No le va a doler, las cobayas son muy estresables, se ponen nerviosas de momento, los pinchazos le molestan mucho, entonces lo que le vamos a poner es una pipeta en la piel. Ella no lo va a notar. Es imprescindible que no se moje, ¿vale? Tenéis que tener cuidado con su comedero, con su bebedero, que no lo vaya a tirar y que no se vaya a mojar. Y en 15 días debemos repetirle otra vez la prueba y debemos repetirle la pipeta. A medida que el animal vaya dejando de tener esos picores, va a dejar de rascarse y va a empezar a recuperar el pelo, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, pues ya dejamos aquí a Pepo que seguro que se va a recuperar muy pronto, ya nos iréis contando, ¿veros? Bueno, y ahora vosotros nos mováis porque vamos a seguir con Pedro que tiene un día de lo más ajetreado, igual que nosotros aquí en la clínica veterinaria, porque claro, está en plena temporada de cría y hay muchos posibles embarazos y partos, así que nos vamos corriendo con él porque además vamos a ver la monta de un semental a la yegua, mirad, no lo perdéis. Volvemos con Pedro y su uvi móvil. En este momento está comprobando si estas yeguas están preñadas o en disposición de estarlo. Ahora realiza la exploración ecográfica a etiqueta, ¿traerá buenas nuevas a la yeguada Sarmiento? Etiqueta está en el momento óptimo para quedarse preñada. Es el momento de hacer trabajar al semental. Esta yegua está vacía también. Vale, esta yegua está vacía. Pero esta yegua está en celo. Diego, esta yegua presenta un folículo enorme en el ovario izquierdo. Tiene un folículo de 52, Diego. Está bastante grande, Esta yegua vamos a hacer lo siguiente porque este tipo de folículos algunas veces no ovulan, ¿vale? Y se enquistan ahí y se quedan ahí. Entonces, la vamos a pinchar para que ovule, ¿vale? Y la vamos a cubrir esta tarde. El veterinario se asegura de la correcta inseminación de etiqueta con una inyección de atropina. Pedro ya tiene entrabonada a la yegua. El semental ya está listo. Ahí está. Tras unos minutos de flirteo empieza la acción. ¡Venga, hombre! ¡Vamos arriba! Bueno, bueno. Ahí está, prepara la otra. ¡Vamos! ¡Venos! ¡Sí! ¡Vaya, perfecto! ¿Toda esta lista? ¡Venga, vamos con los alberto! Voy a guardar con ahí un poquito. ¡Vamos! Como la hemos pinchado para que ovule y la hemos cubierto, ¿vale? La ovulación va a ocurrir con el tratamiento va a ocurrir en menos de 24 horas y como la hemos cubierto y tiene espermatozoides vivos ahí durante 48 horas, probablemente ocurra el encuentro y la fecundación que lo veremos en unos 16 días. Aproximadamente, haremos una ecografía y veremos si efectivamente se ha quedado preñada, ¿vale? Ya nos veremos dentro de 15, 16 días. ¿Qué te ha visto con lo que hay? A ver si tenemos un poquito más suerte y hay más yeguas preñadas. Ahí está. ¡Algo, una! Bueno. ¡Venga, hasta luego! ¡Buen día! Gracias, nuevamente. Rápidamente, Pedro se va a Zahara de los Atunes. Tiene que inseminar a una yegua que es la madre de Lotocán, campeón de España de doma vaquera. ¡Hombre! ¡Buenos días! ¿Hombre, ya está aquí con usted? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué caballo traes? Feaciente. Feaciente, hispano-árabe, ¿no? Hispano-árabe, todo lo sabe. Bonito, ¿no? Guapo. Cuatro años. Bueno, pues nada, pues vamos al río, vamos a lavarla y vamos a preparar, ¿vale? Voy a ponernos guantecitos. Ya lo ha intentado en ocasiones anteriores y ha habido bastantes problemas. ¿Cómo irá hoy? Vamos a desinfectar esto. Vamos a lavar bien. ¿Vale? Esta es una yegua que se llama levantera, ¿no es así, Francisco? Sí. Levantera. Esto no le va a gustar mucho. Cógele tú aquí la colita, Francisco. Eso es. Toma, toma. Aquí te lo dejo. Levantera. Tiene 19 años. 19, 19. ¿Vale? El año pasado la inseminamos de un hispano-árabe. Esta potrita negra, ¿qué es? Y tiene esta potrita, que estás ahí. El danés. De un caballo también hispano-árabe que se llamaba danés. Es la madre de un caballo muy importante que ha sido campeón de España de doma vaquera por dos veces, ¿vale? Por dos años consecutivos. Si mal no recuerdo, creo que fue el 2007 y 2008, que se llamaba, y se llama Lotocán, ¿vale? Montado y domado por Gonzalo Corrales Crespo. ¿Vale? Pues esta es la madre que quien haya conocido a Lotocán en los concursos de doma vaquera, cuando vea la yegua verá que es prácticamente igual, pero en hembra. ¿Vale? Tiene la misma cara, el mismo cuello, el mismo cuerpo, las mismas hechuras, ¿vale? Que su hijo. Y ahí, Francisco, vamos a intentar a ver si sacamos otros cuantos campeones de España más, ¿no? A ver si agarra de otro juego. Vale. Esta es la cánula que voy a utilizar para inseminar, ¿vale? Y ahora tú, Francisco, cuando yo te diga, coge el semen. ¿Vale? Ya esto, si es vía vaginal, llego al cuello del útero, ¿vale? Lo tiene totalmente abierto porque está en celo, ¿vale? Introduzco, introdujo la cánula, ¿vale? Y ahora vía rectal lo conduzco hasta el cuerno derecho porque la yegua estaba ovulando del ovario derecho. Ya puedes coger, ya tengo la cánula justamente... ¿Vale? ¿Es rabo? Sí. Tengo la vaina de inseminación justamente introducida a través del cuerno derecho hasta el ovario derecho, quítale el papelito, quítale un taponcito que tiene que traer y vamos para adentro. Aprétalo bien y vamos para adentro. ¿Poco a poco? Sí. ¿Está duro? Sí, una mijita. Dale, 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 sácalo, coge aire, coge aire con la jeringa, ¿vale? Y ahora métele un poquito, es para aprovechar, métele un poquito nada más, ¿vale? Vale. Perfecto. Pues ya está inseminada, ¿vale? Y ahora, dentro de 16 días, le haremos una ecografía para ver si se ha quedado preñada, ¿vale? Sin descanso, el veterinario se va a las caballerizas de El Sombrero. El propietario, Juan, le ha insistido mucho en que vaya hoy mismo a ver a Encimita, una de sus yeguas favoritas. Estamos en plena temporada de cría y Juan tiene el presentimiento de que su yegua puede estar encinta. ¿Tendrá suerte este ganadero y estará Encimita preñada? Lo vemos enseguida. Soy el gato persa y soy perfecto para ti si buscas una mascota con un carácter dulce y un temperamento tranquilo y pacífico. A los gatos persas nos encanta ser los reyes de la casa. Puedo llegar a adaptarme, pero la verdad es que no me gusta demasiado compartir mi espacio con otros animales. Con agua y comida suficiente, trato hecho. Como todos los gatos, soy limpio y aseado. ¿Y no necesitarás sacarme a pasear? Soy la mascota que buscas y valoras la tranquilidad. Los persas somos muy dormilones, por algo nos llaman tigres de sofá. No hay nada que nos guste más que un buen cojín mullidito. Necesito algunas atenciones extras. Mi pelo es largo y a veces se forman molestos nudos, así que necesito que me cepilles todos los días. Aunque digan por ahí que no soy muy afectuoso, soy una mascota muy apegada a mis dueños. ¿Quieres convertirte en mi familia? Bueno, vosotros aquí también habéis tenido muchos gatos persas, ¿no? Sí, 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 vienen a menudo. Muy buenas mascotas, claro que sí, preciosos además los gatos persas. Bueno, pues aquí tenemos una nueva paciente, ¿verdad, Alicia? ¿Y cómo se llama esta preciosidad? Pues mira, ella es Greta, una adulta francesa que vino la semana pasada y que hoy viene a hacerse una cura. ¿Qué le pasa, Greta? Pues mira, Greta tenía un problema en el oído que le salía un granuloma justo en la base del oído y le entraba un poco por el conducto. Lleva, por desgracia, lleva un año y medio con tratamientos y demás y al final hemos tenido que hacerle una cirugía para intentar solucionarle el problema. Mira, este es el conducto auditivo de un perro normal, ¿vale? Tiene dos porciones, esta es la zona que nosotros vemos, tiene una porción vertical y una porción horizontal. Greta tenía un granuloma que le salía aquí y se le metía en parte en el conducto vertical. ¿Y se lo va a tomar? Y se lo taponaba y entonces tenía otitis continuamente, siempre estaba con sacudidas de cabeza y demás. Entonces con tratamientos mejoraba, pero claro, nunca se le ha llegado a poder quitar. Entonces pues ya hemos decidido intervenirla quirúrgicamente, estirparle la masa entera y hacerle una técnica que se llama técnica de CEP, que consiste en bajar y en eliminar la porción vertical del conducto, de manera que ahora ella solamente tiene la porción horizontal. Ajá, entonces ahora pues tiene eso un poquito abierto, digamos. Claro, ahora el oído se le ha quedado un poquito abierto en vez de, el pabellón lo sigue teniendo igual hacia arriba, pero el conducto, lo que es el conducto del oído en vez de estar por aquí arriba pues está aquí en este lado, esta lateral. Pásame si quieres las vasitas y el cuenquito ese y le vamos a hacer... Aquí tiene. Greta ha estado con la campana todo este tiempo. ¿Vie a asomarme? Sí. Porque si ella, si no tiene la campana puesta, ¿qué pasa? Que se puede llegar sobre todo con las patas traseras, claro, esto pica, las heridas cuando cicatrizan pican y entonces con las patas traseras se puede quitar los puntos y abrirse la herida. Ahora mismo la tiene todavía un poquito infectada, pero bueno, con curas y tratamiento antibiótico que ya está en casa con eso, pues poquito a poco va mejorando día por día. ¿Y los puntos cuándo se los quitar? Los puntos se los quitaremos dentro de una semanita. Lleva cinco operadas, pues dentro de una semanita se les retirarán los puntos si todo sigue evolucionando bien. Si se va cicatrizan bien le quitaré los puntos. Sí, todavía es que está un poquito fresco, pero... ¡Ay, Greta! Es muy buena, Greta es muy buena. Muy bien. Mira, por aquí es por donde tiene... ¿Tú qué es lo que haces es limpiarse lo solo? ¿Eso es solo agua? No, es algo de producto. Es un desinfectante. Lleva clorexirina en jabón que le desinfecta la herida. Y ahora le ponemos un poquito de pomada cicatrizante en los bordes de la herida. ¿Y esta perrita se tiene que quedar aquí o la dueña la trae solamente? No, la dueña la trae todos los días para hacerle las curas. Porque es una zona un poquito delicada entonces preferimos ir vigilándola nosotros sobre todo ahora al principio y hacerle las curas nosotros y comprobar que va cicatrizando bien. esto, muy bien. Bueno, pues mira, ponte mirando para adelante Greta porque al igual que tú te lo mereces también. Estas son las mascotas que hemos elegido como mascotas de la semana. Mira. ¡Gracias! 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 ¡Qué guapos, eh, Greta! Bueno, pues ahora volvemos con Pedro, que sigue con su uvi móvil por la costa gaditana. Ahora se dirige a otra yeguada para ver si esta vez el milagro de la vida se produce mediante la yegua en Cimita. Mirad. Volvemos con Pedro, que sigue acumulando kilómetros en su uvi móvil. Acaba de llegar a las caballerizas de El Sombrero. Allí Juan Campos tiene una yegua que fue montada por un semental hace más de 15 días. ¿Estará preñada? Hombre, que a ver si tenemos la suerte de que esté preñada y ya, hombre. Ajá. Porque ya llevamos cuatro o cinco días que la teníamos que haber mirado. Venga, pues nada, pues vamos al lío. Venga, vamos a Arturo a ver si suerte y me da una buena sorpresa. Vamos a ver. ¿Cómo se llama? Es buena, Encinitas se llama. Encinitas. Y esta entonces tú quieres, vamos a ver si está preñada, ¿no? Sí, le vamos a mirar porque yo creo que... ¿Qué tiempo hace que le echa este caballo? Pues llevará aproximadamente 21 días o 22. 21 o 22 días. Venga, pues nada, pues vamos a ver si ha habido suerte. Le vamos a hacer una ecografía. ¿Qué caballo le has echado, Juan? Este ha avisado yo, el faraón, el 10 quinto por ahí, uno de un amigo que yo tengo, mi amigo Gravia Sánchez. Ah, vale. Tiene un par de sementales ahí de lujo. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, vamos a ver. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Vamos a ver con la confería. Está un poquito nerviosa. Sí, porque está viendo la otra suelta afuera. Bueno, no pasa nada. Hola, hola, hola. Vamos a vaciar. Vale. Ahora vamos a meter las ondas del ecógrafo. Bueno, vamos a ver. Esto es una sonda. La sonda del ecógrafo se incluye en tu vía rectal. Normalmente no duele, ¿vale? Si la yegua no siente nada, porque además ya está acostumbrada. Y efectivamente está preñada, Juan. Hombre, pues entonces va a haber que tomarse ahí una cervecita. Vale, ahí tenemos la vesícula embrionaria, ¿vale? Formándose la placenta. Todo eso negro es el líquido amniótico, ¿vale? Y vamos a intentar ver el feto, el embrión. Ahí está el embrión, justamente ahí en el centro. Con el cordón umbilical, ¿ves? Ahora se está moviendo un poco. Efectivamente, pues nada, Juan. Enhorabuena. Contento porque está preñada, Pedrito. ¡Qué arte tienes! Bueno, Juan, venga. Me voy porque tengo mucha prisa, que hay muchos alejos hoy. Pues venga, Pedro, muchísimas gracias y más por la satisfacción que me has dado de que está la degua preñada. Dentro de unos días nos vemos para mirar la otra, ¿vale? No, pues mira la otra que está inseminada en el albino. Venga, hijo, a ver, qué suerte. Venga, gracias, hasta luego. Son más de las tres de la tarde y antes de terminar, el veterinario tiene que acudir a la ganadería Hermanos Aguilar. ¿Un posible embarazo más? Pues sí, parece ser que paca está en celo y Pedro va preparado por si así fuera. Pero paca no es ninguna yegua, es esta impresionante vaca lechera. ¿Habrá suerte esta vez? Enseguida lo vemos. Esta es mi amiga Nela, es una labradora, tiene cuatro meses, nos la regalaron en Navidades y bueno, es muy graciosa, muy cariñosa, es horrorosa también porque no nos deja, muerde todo, pero bueno, todavía es muy chiquitina y yo creo que poco a poco enseñándola hay paciencia, pero da muchas satisfacciones. Aquí estamos de nuevo en la peluquería y estamos viendo que Duna está quedando guapísima. ¿Qué es lo que le has hecho, Carmen? Pues de momento le he rasurado las orejitas por dentro, van muy rasuraditas a un milímetro por higiene para evitar otitis y le estamos haciendo los piececitos, que es a tijera, se le limpian bien las almohadillitas por dentro para que anden sobre las almohadillas y no sobre el pelo. Ellos transpiran por las almohadillas, con lo cual pues así transpiran mejor y no ser más higiénicos. Ajá, muy bien. Bueno, y esto es muy delicado, ¿no? Porque aquí tienen todas las almohadillitas que son pequeñitas con su forma. Hay que tener cuidadito. Y hemos visto también como una uñita, ¿no? ¿Ves cómo está de pelito? Sí, a ver si lo podemos mostrar a cámara. Mira, Duna, vente para acá, guapa. Mira, a ver, claro, esta está llena de pelo y ahora tú le vas a recortar todo esto, ¿no? Se le recorta todo el pelito que le sobra. Por los laterales, por el medio... Por todos lados, por todos lados, para que el animal esté lo más higiénico posible. Ahí vemos que tiene una uñita, ¿no? Sí, ese es nuestro dedito gordo, que ellos pues no apoyan al suelo, se queda siempre en alto, con lo cual la uña les crece bastante. Incluso llegan en casa en la almohadilla. Ya veo, o sea que eso también lo tienes que controlar, ¿no? Hay que tener cuidadito con esas uñas porque dan muchos problemas. Se enganchan, se rompen, sangran mucho, son muy escandalosas. O sea que después de cortarle todo eso a las uñitas también se las vas a repasar, ¿no? Sí, al final le cortamos bien las uñitas para que ya esté bien la uñita. Muy bien, bueno, ¿y después? Luego, cuando acabemos los pies y las manos, le vamos a pasar la cuchilla número 3. Porque ella está muy cortita, se peló hace varios meses, entonces le vamos a pasar la 3 y la vamos a hacer repasadita. Muy bien, o sea que tampoco va a ser un cambio espectacular porque ella ya trae... No, prácticamente es un poquito más, es buenísima. Qué bien. Hoy he tenido suerte porque todos los animales que estamos viendo, que estamos conociendo, se están portando genial. Bueno, Duna, pues aquí te dejamos con Carmen, que estás en buenas manos, que te está dejando preciosa. Y me ha encantado estar aquí con vosotras aprendiendo más cositas sobre peluquería caniña. Me voy a hacer una experta yo también, ¿eh? Gracias a ti. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo sigue el ajetreado día de Pedro, que él sigue con su uvimóvil visitando ganaderías y yeguadas. Ahora va a ser enseñada también una hembra que es mucho más grande que una yegua, mirad. Pedro visita con la uvimóvil al último de los clientes del día. Se trata de la ganadería Hermanos Aguilar, donde vive la vaca Paca, que puede estar en celo. ¿Estamos aquí en la familia completo? Pues aquí en la familia, pues en la vaquilla. Vamos a ver la vaca esta, ¿no? La vaca salió en celo esta mañana, ¿no? Esta mañana. Entonces, ahora... ¡Vale, la vuelta! Bueno, aquí está bien. Ahora vamos a mirar el... Le voy a hacer una exploración vaginal, ¿vale? Y vamos a mirar el limo para ver si efectivamente está limpia o no está limpia, ¿vale? Y si está limpia, pues procederemos a su inseminación. ¿Salió esta mañana sobre qué hora, más o menos? Sobre las ocho, por ahí ya estaba ya. Entonces, tú sabes que la vaca cuando sale en celo, la ovulación ocurre a las doce horas. Por eso, si sale por la mañana, hay que inseminarla por la tarde, ¿vale? Como en este caso. Si sale por la tarde, hay que inseminarla al día siguiente por la mañana. Entonces... Vamos. Vamos a hacer una exploración vaginal y vamos a ver, como está en celo, De su vagina vamos a extraer limo, que es una sustancia como un gel. ¿Vale? Está totalmente transparente y limpio. Esto me informa de que en su útero no hay ningún tipo de infección, ¿vale? Y ahora voy a hacer una exploración rectal para ver el estado de sus ovarios, a ver de cuál ovario es el que está ovulando. Esta exploración la hacemos rectal porque para palpar los ovarios y el útero, que está debajo del recto, lo ideal es hacerlo de esta manera. ¿Vale? Efectivamente tiene un folículo en el ovario derecho, ¿vale? Que todavía está a punto de eclosionar. Perfecto. Entonces, ¿la vamos a inseminar? ¿Qué toro le vamos a meter? De leche. ¿De leche? Sí, uno que está bueno. Un frizón, uno de raza frizón. Ahí está. ¿Tiene alguna prueba? Esta vaca es hija de cuál, de Empires. Empires. Es su padre. Sí. Vale. Pues nada, pues vamos a ver qué semental es el que le viene bien. Sí, vamos. Y voy a preparar la dosis y la pajuela de inseminar, ¿vale? Ustedes esperadme aquí y mantenérmela aquí quieta. Perfecto. Pedro lleva unas pajuelas con esperma congelado de los mejores toros de su raza por si fuera el momento oportuno. Vamos a ver. Como dicho, que vamos a tener frizón, ¿vale? No, ahí. Es buena. Vamos a buscarlo, ¿vale? Sí. Vamos a buscar. Es buena esa marca, ¿no? ¿Metemos duple? ¿O quiero una mucada? Es duple mismo. Duple es un toro muy bueno. Es duple. Sí, nosotros tenemos células, ¿no? Tenemos una que esté percibida ya. Esta es la pajuela donde viene el semen congelado, que está en estos cubículos, en nitrógeno líquido, a menos 190 grados. Y ahora vamos a proceder a su descongelación a 37 grados centígrados durante un minuto. ¿Vale? Vale. Y aquí ya el semen que venía congelado está totalmente líquido, ¿vale? Se llama duplex. ¿Eh? Trae su código, ¿vale? Que es negativo a diferentes enfermedades y pruebas que se le han hecho. ¿Vale? ¿Qué? ¿Te gusta el toro que hemos cogido o no? Sí, entiendo bastante ya. Bueno, pues vamos a cargar ahora la pajuela de inseminación. Cargamos la pajuela. Va a introducir aquí en esta cánula, ¿vale? Que cortamos. Y le ponemos una funda. Y ya está preparado para la inseminación. Cogemos un guante. Y vamos a proceder a la inseminación. Introducimos la pajuela vía vaginal. Ahora estoy intentando cateterizar el útero. ¿Vale? Esta es una vaca que tiene unos cuantos de parto, con lo cual tiene un útero muy grande. Sí. Un cuello del útero muy grande. Cinco, cinco, cuatro veces aparezca. Y es un poco ahora. Una vez que ya lo introduzco por el cuello del útero, llego al útero. Lo introduzco en el cuerno derecho, porque está ovulando del ovario derecho. Y procedo al vaciado de la pajuela. Y ya está terminada la inseminación. Bueno, pues nada. Dentro de 40 días le haremos una palpación rectal. Y veremos si está preñada. Y podemos sacar una becerrita, una hija, para que sea una buena futura productora de leche. ¿Vale? El cardenal ya no te queda más, ¿no? El cardenal ahora mismo no. Ahora lo queda. Bueno. ¿Para nada? Pues nada. Hasta otro día. Hasta otro día. Hasta luego. Venga, vámonos. En unos días, el veterinario volverá a esta vaquería, para ver si Paca se ha quedado preñada de dúplex. Uno de los mejores sementales de la zona. Pedro ha tenido una intensa mañana, llena de presentes y futuros embarazos. Es momento de volver al hospital veterinario. Descansa, Pedro, que mañana habrá más. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! ¡Hola! Bueno, hola y adiós, porque ya nos despedimos. Lua, lo bien que lo hemos pasado con Pedro, el veterinario, con la cantidad de inseminaciones, ecografías que ha tenido, ¿eh? Y, por supuesto, también lo hemos pasado genial aquí, en el Centro Veterinario Bormujos, con muchos pacientes, ¿verdad, Lua? Bueno, pues ella ha querido venir a despedirse de todos vosotros. Así que os decimos adiós. ¡Hasta la semana que viene! ¡Hasta la semana que viene!